El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, subrayó que es prioridad para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador mejorar las condiciones en la frontera sur del país y que el intercambio comercial y cruce de personas sea ágil y ordenado. En el marco de una gira de trabajo en Chiapas con otros funcionarios, afirmó que se trata de un compromiso humanitario con la migración y que la solución de fondo para el problema migratorio es generar oportunidades laborales, particularmente para las y los jóvenes en sus lugares de origen. La migración no la vemos como un problema de seguridad, la vemos como un problema humanitario, subrayó Durazo Montaño. En la gira también estuvieron los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda. Acudieron además el gobernador del estado, Rutilio Escandón, y el titular del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén. Todos visitaron el puente fronterizo del río Sutiate y los centros de atención integral al tránsito fronterizo en Huixla, la Trinitaria. Gracias por ver el video.